Estamos muy contentos, primero por haber abierto la temporada del Polideportivo Comunal, la pileta, que es fundamental en estos tiempos de mucho calor y de verano, para que puedan disfrutar los chicos y las chicas del pueblo y también la familia, porque los fines de semana estamos viendo familias de diferentes partes de la región, no solamente de la Bordeaux, así que bueno, muy contentos. Pero la colonia es siempre, todos los veranos, lo más fuerte, lo más lindo, lo que más disfrutan los chicos y las chicas, así que bueno, muy agradecido de que se pueda hacer un año más, este año con un montón de cosas renovadas, que los profes le van sumando, así que bueno, muy contentos, ya hace una semana que comenzamos, esta es la segunda, y nada, con expectativa de que algunos chicos están volviendo de vacaciones, otros se van sumando, pero ya hay más de 60 chicos adentro, así que nada, muy muy contentos. ¿Cómo articulan ustedes como comuna, en tu caso como gestión, el trabajo con profesores y con los chicos para que esto se lleve a cabo? Bueno, la verdad que hay un gran trabajo de la escuela primaria, de la directora, de Marcela Bartosi, de Martín Charrera, quien es el coordinador, el profe coordinador de la colonia desde hace muchos años, y también de la provincia de Santa Fe. La verdad que este año la provincia nos ha dado un cargo más de lo que veníamos teniendo, porque venía habiendo el crecimiento que teníamos año a año, así que bueno, agradecerle también a la provincia de Santa Fe, al gran trabajo de articulación que hicieron con la escuela, con la comuna, nosotros la disposición del predio, ellos con la posibilidad de gestionar estos cargos y después poder generar las actividades arriba. Así que bueno, un lindo trabajo entre tres instituciones, entre el gobierno provincial, entre la escuela primaria y la comuna, obviamente, que cede el lugar. El polideportivo ofrece la pileta, el verde, lo recreativo al aire libre, y para otro momento de la colonia, o para los días que por ahí está un poquito feo, tienen el espacio de la escuela primaria. Sí, sí, la escuela primaria. Hoy también, por ejemplo, hice una actividad en el club de Labordeboi, así que bueno, en las instalaciones, en la plaza de Labordeboi, vamos rotando siempre los lugares. Bueno, la idea obviamente de los profes es generar distintas actividades y que sea esto atractivo y se vaya haciendo llevadero. Y bueno, también decir que hay chicos y chicas desde las nueve de la mañana hasta las doce del mediodía en la pileta, después hay actividades como natación a la una de la tarde acá en el polideportivo y después a partir de las dos abre para todo público. Así que bueno, también eso es gratificante porque vemos que la pileta está llena, lo cual, eso está bueno y vemos que hay mucha gente del pueblo que lo está disfrutando. ¡Gracias!